Cuento 5, 7 y el otro 7, 7, 7, 7, 7 que acabo Me agarro al final también cuenta 7 y lo pago Acá son unos 3 más que ya llegan los otros Un poco más que ya llegan los otros Un poco más que ya llegan los otros Un poco más que ya llegan los otros